Me gusta cantar Me gusta correr Me siento contenta Aprende a leer Voy por el camino Ya puedo ver Las penes de avisos Los puedo leer Me gusta cantar Me gusta correr Me siento contenta Aprende a leer Cambiar mi destino Vivir y crecer El mejor camino es leer y leer Bebo de un mar sin agua Que refresca toda mi alma Tantos libros que leí Me enseñaron a vivir Sumergido en la lectura Voy viviendo mi aventura Para construir mi ser Me ejercito en el leer Me gusta cantar Me gusta correr Me siento contenta Aprende a leer Voy por el camino Ya puedo ver Las penes de avisos Los puedo leer Me gusta cantar Me gusta correr Me siento contenta Aprende a leer Cambiar mi destino Vivir y crecer El mejor camino es leer y leer La lectura es un camino Que conduce a lo infinito También hacia lo interior A través de lo aprendido Comprendo más la vida Desde esta perspectiva De leer es construir Es temblar y es dar vida Me gusta cantar Me gusta correr Me siento contenta Aprende a leer Voy por el camino Ya puedo ver Las penes de avisos Los puedo leer Me gusta cantar Me gusta correr Me siento contenta Aprende a leer Cambiar mi destino Vivir y crecer El mejor camino es leer y leer Eres el camino Eres construir Eres construir Eres la vida Me gusta cantar Me gusta correr Me siento contenta Aprende a leer Voy por el camino Ya puedo ver Las penes de avisos Los puedo leer Me gusta cantar Me gusta correr Me siento contenta Aprende a leer Cambiar mi destino Vivir y crecer El mejor camino es leer El mejor camino es leer Me gusta cantar Me gusta correr Me siento contenta Aprende a leer Voy por el camino Ya puedo ver Las penes de avisos Los puedo leer Me gusta cantar Me gusta correr Me siento contenta Aprende a leer Cambiar mi destino Vivir y crecer El mejor camino es leer Me gusta correr 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 Me gusta correr